Buenas tardes mi gente, buenas tardes, bendiciones para todos. Otro palo que le da el gobierno dominicano al pueblo, es decir, otro palo para el pueblo dominicano. Señores, quiero que sepan que el poder ejecutivo está esperando, nada más y nada menos, que la aprobación de más de mil millones de dólares. No sabemos para qué es, porque ya lleva más de 17 millones de dólares en préstamo, en lo que va de gobierno, y que yo entiendo que antes de coger más dinero, deberían, deberían demostrar en qué se ha gastado ese dinero, que no es poco. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, dele la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, y dele me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar equivocado. Le recuerdo que por acá tenemos la crema Araceli, una crema blanqueadora 100% natural, que elimina las manchas, las espinillas y los barros. También tiene un jabón para lavarse la cara. Le recuerdo que también, además tiene un protector solar. Comuníquese con Araceli a través del 829-677-7261. Así que ya ustedes saben. Señores, vamos a comenzar. ¿De qué se trata todo esto? De manera detallada, se lo vamos a leer, porque tenemos por acá un artículo. ¿Dónde dice de qué se trata todo esto? Mírenlo acá, aquí dice. El Poder Ejecutivo está a la espera de que el Congreso Nacional apruebe al menos unos préstamos o financiamiento para utilizarlo en diferentes fines por un monto total superior a los mil millones de dólares. Para que sepan eso. La Cámara de Diputados maneja unos cuatro contratos, los cuales ya tienen informe favorable, o sea que lo estarían aprobando en los próximos días. Y el Senado tiene los restantes, dos de C, cuatro en la Cámara de Diputados y dos en la Cámara de Senado. Pero estos siguen siendo estudiados por la Comisión de Hacienda. Dice por aquí. Del lado de los diputados, los cuatro préstamos suman un total de uno seiscientos doce millones, siendo el más grande de ellos. Un convenio firmado con el Banco Internacional de la Reconstrucción y Fomento. También dice por acá cuatrocientos millones. Hablamos de seiscientos doce más cuatrocientos. Estaríamos hablando, por eso se dice que son más de mil millones de dólares. Estaríamos hablando de uno mil de más de mil millones. Mil millones doce mil. Ay mi madre. Entonces con que se pretende financiar política de desarrollo para la reforma eléctrica para el crecimiento sostenible objetivo, que también tiene uno firmado con el Banco Internacional Interamericano de Desarrollo, B, por los sesenta millones. Por lo tanto, unos cuatrocientos sesenta millones serán utilizados para el sector eléctrico. Señores, pero hace unos días se aprobó un préstamo que también una parte de ese dinero iba para el sector eléctrico. Dice por acá. Luego aparece un contrato de préstamo firmado también con el B de ciento cuarenta millones a ser utilizado en el financiamiento del programa de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial en la República Dominicana. Mientras que el restante fue firmado con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, por un monto de doce millones trescientos cincuenta mil dólares a ser utilizado en el financiamiento de un proyecto de inclusión productiva y resiliencia de los jóvenes rurales pobres. Señores, el problema está que ya han cogido más de diecisiete mil millones de dólares y no se y no se ve en qué se está invirtiendo ese dinero. Bueno, con organismo en el Senado aparece a un pendiente de informe un préstamo por trescientos cincuenta millones suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica para ser utilizado en el programa de operaciones de operaciones de política de desarrollo. ¿Y qué es eso? Política de desarrollo, señores. ¿Qué es eso? Política de desarrollo. Bueno, Política de desarrollo. Eh... Bueno, aquí dice... Política de desarrollo. Ok, entonces por acá dice... Política de desarrollo. Mientras el último en la lista consiste en otro préstamo firmado con el BID por doscientos cincuenta millones de... con un objetivo similar a lo que tienen en la Cámara de Diputados, ejecución del programa para la sostenibilidad y eficacia del sector eléctrico. Señores, esto es palo y palo. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo no entiendo... Yo no entiendo si es que... Si es que no saben... eh... 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 producir... Señores, pero... ¿Se está recaudando demasiado... eh... eh... dinero? En los impuestos... ¿Ustedes saben qué es lo que está pasando? Como se está cogiendo tanto dinero prestado... El dinero que está recaudando el Estado no da para hacer lo que ellos quieren. ¿Comprende? Pero lo que no entienden es que a medida que se sigan endeudando más... Continuarán... eh... eh... Los problemas. Chao, se les quiere mucho y nos vemos en la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!